Vamos para eso ver algunos elementos de lo que es el conocimiento conceptual, para eso vamos a trabajar con dos campos, el campo conceptual y el campo procedimental y de ellos vamos a citar tres elementos y los elementos que van a encontrar ahí son a manera de ejemplo demostrativo porque son muchos más los elementos y los ejemplos que pertenecen a cada uno de los elementos. Empezamos por los hechos en el campo conceptual, tenemos términos y en términos tenemos algunos de ellos el área, el colígono, la magnitud, la figura plana, en las notaciones tenemos algunos como el de la igualdad, el de la desigualdad, operaciones como la suma, la resta, la multiplicación y algunos como la hectárea, el metro cuadrado, el centímetro cuadrado. Hemos establecido algunos convenios, por ejemplo, dos figuras equivalentes tienen áreas iguales, la unidad de medida puede ser dividida en partes para facilitar la medida de una cantidad. En los resultados citamos a manera de ejemplo que en el sistema internacional de medidas, cada 100 unidades de un orden forman una unidad de orden superior. En el elemento de los conceptos, solamente por citar, tenemos dos que tienen cuerda en nuestro tema, que es de área y de superficie. En cuanto a la estructura, una magnitud es un semigrupo abeliano y se llama área y se llama área de superficie. Ahora en el campo procedimental tenemos tres elementos también, el de nutrim, que tiene que ver con… El tecnológico métrico es mirarlas o tratar las áreas como elementos cualitativos y en el numérico tomarlo como cuantitativo. En cuanto a las estrategias, hemos tomado algunas, entre ellas está concebir una superficie como ensamblado de otras y resolver problemas geométricos, geométricos numéricos y numéricos. Ahora vamos a analizar la estructura matemática de nuestro tema que es el cálculo de áreas por el método de descomposición. Empecemos por decir que sale un análisis de los estándares que determina el ministerio a través de tres tipos de pensamientos, que son el geométrico, el numérico y el espacial. El tema a analizar es por la medición. Decimos que existen dos formas de medir, la numérica y la geométrica. La medición es un proceso entre unas magnitudes y desconocidas de la misma especie y que son unos patrones que utilizan unos patrones de medida denominados unidad de medida. En la medición, ¿qué puedo medir? La longitud, los volúmenes y las áreas. En nuestro caso, las áreas son definidas como número de veces que la unidad es usada para cubrir superficies y se utilizan varios métodos, los directos y los indirectos. Dentro de los directos se utilizan específicamente con instrumentos de medición que requieren algunos sistemas de medida. En los indirectos se conocen tres métodos, el de triangulación, el de cuadrículas y el de descomposición y recomposición, que es en esto nosotros nos vamos a basar. Para poder explicar mejor el mapa, los polígonos a la misma, como en la consiguiente, vamos a ver los polígonos. ¿Y cómo se definen los polígonos? Como una figura plana limitada por una polígona encerrada que se corta a sí misma. Ahora, bien, los polígonos pueden ser regulares o irregulares y se denomina irregulares porque sus ángulos y sus lados son iguales. De igual manera, los polígonos tienen unos elementos que los conforman, lo que son los vértices, los lados, la diagonal, los lados consecutivos y los vértices consecutivos. De igual manera pueden ser clasificados, y vamos a clasificarlos de acuerdo a la medida de sus ángulos, de acuerdo al número de lados. Vamos a ver por la medida de los ángulos cómo se clasifican. Pueden ser cóncavos o convexos. Se dicen que son cóncavos porque algunos de sus ángulos interiores son mayores de 180 grados. O convexos porque todos sus ángulos interiores son menores de 180 grados. Ahora, con respecto al número de lados, los de tres lados se denominan triángulos y los triángulos se clasifican según la medida de sus lados en equiláteros porque sus lados son iguales, en escalenos porque no son iguales, e isósceles porque tienen dos lados iguales. De acuerdo a la medida de sus ángulos, pueden ser acutángulos, sustángulos agudos, octusángulos porque tienen un ángulo obtuso y dos agudos, o rectángulos porque tienen un ángulo de 90 grados. Ahora, con respecto a los números de lados, también existen los de cuatro lados, que son los cuadriláteros, y se dirigen como trapecios sin paralelogramos. En cuanto a los paralelogramos, podemos decir que pueden ser cuadrados, rectángulos o rombos. Y los otros polígonos que son de cinco o más lados. Ahora vamos a mirar la estructura conceptual del cálculo de las áreas de polígonos a través del método de descomposición, que ya es nuestro tema específico. Y empecemos por el aspecto del área. Entonces, definimos área como el número de unidades que recubre una superficie, como la cantidad del plano ocupado, o como una magnitud autónoma que está desligada de la forma y del número. De igual manera, se determinan algunos procedimientos para medirla, los procedimientos numéricos, numéricos geométricos y los procedimientos geométricos. En cuanto a los procedimientos numéricos, ellos se usan, allí se usan unidades bidimensionales. Y también se emplean algunas fórmulas. En cuanto a los geométricos, de igual manera, también se utilizan unas unidades bidimensionales y se dan algunos métodos como por iteración, por aproximaciones sucesivas, por descomposición, esta descomposición y partes iguales. Así mismo, en los procedimientos que son geométricos, se utiliza la descomposición por partes iguales y se utilizan otros métodos como son el de superposición, el de recorte y pegado, el de estimación y el de reconfiguración. En este caso, el de descomposición y reconfiguración, que es lo que vamos a ampliar nosotros en la unidad didáctica. Y la reconfiguración se utiliza por complementariedad. Este mapa, de igual manera como el de la estructura matemática, va unido para su mejor explicación ya con nuestro tema específico. Entonces, como es de la medición de áreas de polígonos, aquí damos el concepto de áreas y vamos a a continuación a determinar en sí cómo es que se hace el método de descomposición y recomposición. Entonces, iniciamos viendo que ese método es de polígonos y que ellos se descomponen, bien sea en partes iguales, en partes diferentes o en superficies equidescomponibles. Cuando hablamos de las partes iguales, se aplican a algunos polígonos como los triángulos, utilizando algunos polígonos como los triángulos, rectángulos y otros polígonos ocasionales. A través del método de partes iguales, esto permite repartirlos equitativamente, ya sea por aprovechamiento de las regularidades, por la medida o por estimación. Esto permite realizar una iteración a través de un conteo de unidades tanto convencionales como arbitrarias. Ya por partes diferentes, se realizan transformaciones y complementariedad en cuanto a las transformaciones, se trata de romper y rehacer para después reconfigurar. Ya para las superficies equidescomponibles, se tiene que existir o se realiza para conseguir otra figura de igual área. En el contexto, básicamente, eso es nuestro tema, la explicación, las estructuras, tanto la matemática como la del área. La matemática, como podemos ver, fue bastante global de aterrizar el área desde los estándares, el tema desde los estándares hasta el concepto de área y empezamos ya con área en la última parte, que es la estructura de nuestro tema.